A todos ustedes, a Gonzalo Parra con su grupo, Guarachando, fuerte el aplauso para ellos. A todos ustedes, a Gonzalo Parra con su grupo, Guarachando. A todos ustedes, a Gonzalo Parra con su grupo, Guarachando. A todos ustedes, a Gonzalo Parra con su grupo, Guarachando. A todos ustedes, a Gonzalo Parra con su grupo, Guarachando. que sin olvidar es Every time of my life And I never felt this way before And I swear this is true And I owe it all to you And I swear this is true And I swear this is true But your heart is not the pain It's a freaky heart Ay, José, así no es Ay, José, qué rico es Ay, José, qué cosa es Ay, José, hazlo al revés 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 No le digo una tarea que me asurge una tarea Para abajo la piscina cuando suelte y batalla Y al sonido de esta piscina cuando suelte y batalla ¡Fuerte un aplauso para Gonzalo Barra y su grupo abarachando aquí con nosotros, acompañándonos! Gracias chicos, gracias por estar, gracias, gracias Gonzalo.